vamos a esperar unos dos minutos para los compañeros que se están agregando ya y empezamos disculpe ingeniero, una pregunta tenemos que elegir un color claro, su color favorito ok, gracias la consigna de su color favorito quizás el compañero no ha rellenado la impuesta ingeniero, por eso me imagino sí, es que debe estar recién incorporado en el grupo el compañero tiene que ponerme ahí su color favorito y en el grupo de whatsapp le voy a pasar un link o pásenme usted, regístrese acá primero para que yo lo pueda para que tenga acceso a la plataforma y pueda hacerme el cuestionario ya este, ya entré a la plataforma ingeniero, a la plataforma Clash Rondi ¿no? sí, hay un hay una pestaña ahí donde hay cuestionario me lo va a llenar ese cuestionario y anota su respuesta para no olvidarse ok, ya, gracias bien jóvenes vamos a empezar faltan dos minutos bueno, yo creo que no van a ingresar más algún momento de todas formas ya le mandé un link ahí al grupo para que puedan registrarse y puedan hacer la encuesta que no van a ingresar más a la plataforma con la plataforma no hay un link sí no lo va a ser con la plataforma 7 10 10 10 11 13 12 13 Ya. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a ver un tema que se llama cámaras aéreas. Bien, básicamente como ustedes están observando en la gráfica, hay una persona arriba de un avión. Él está observando. ¿Y dónde salió ese avión? Salió ese avión. Alguien tiene dos aparatos cerca, ¿no? Por eso. Entonces, fíjense que él está observando las hormigas. Entonces, se pone a la intriga de preguntar o acerco el instrumento más cerca o amplío mi focal. Ya. Vamos a ver esos términos más adelante. Entonces, fíjense que él ya está sobre el suelo, entonces ya no puede acercar más el instrumento. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Trabajar con la focal. Ya. Vamos a ver lo que es la importancia, el desarrollo, tipo y descripción. Básicamente, lo que es la cámara, ya, es con la que tomamos obviamente la fotografía. Entonces, el elemento principal de esta área de la fotogrametría y, por tanto, es mucho más vital para fotointerpretación, ¿no? Si no tomamos fotografía, no podemos hacer todo lo que aprendamos en fotogrametría o fotointerpretación. ¿Ya? Entonces, es muy importante conocer la cámara. Es como cuando ustedes compran su teléfono, ¿qué? Preguntan primero, ¿de cuánto megapíxeles la cámara, no? Y, de día te animás, pues, para que hagas calladito, ¿no? Pero si es un teléfono que no tiene buena cámara, no te convence, ¿no? Tener que buscar otra opción. Entonces, para lo que ustedes van a hacer, un fotointérprete, es esencial el conocimiento de esta cámara. Entonces, tenemos que saber cómo está constituida, cómo es su funcionamiento y cómo es la operación, ¿no? Ustedes se compran el teléfono y quieren, pero lo dañinean, lo urgen, ni siquiera lo miran, el manual ya no llega ni con manual los instrumentos, los teléfonos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo dañinean hasta que puedan sacar buena foto y lo dominan su teléfono, ¿no? Entonces, el fotointérprete debe ser capaz también de seleccionar una cámara adecuada para realizar las fotografías, dependiendo del tipo de estudio o proyecto que vaya a ejecutar. Entonces, todos los proyectos tienen una particularidad, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta para qué es el proyecto y en base a eso ya vemos los requerimientos de una cámara. Estos requerimientos básicamente son bastantes, son diversos. La cámara que ustedes se compran en el teléfono, ¿qué es lo que requieren? Que tenga buena tonalidad, que sea rápida en disparos y ciertas condiciones, ¿no? Que se pueda trabajar y corregir algunos, tener algunos filtros adicionales para corregirlo, en fin, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿no? Que la cámara, y si no tiene el filtro, bueno, buscamos una aplicación que trabaje con otra cámara y tenga los filtros para mejorar la calidad de la imagen, que es lo más importante, tener una buena calidad. Dentro de eso también, ya en las cámaras que son profesionales, necesitamos que tengan una, un lente de alta calidad, óptico, geométrico se denomina. Básicamente es la encargada de hacer el acercamiento y que tenga una buena resolución. Las cámaras, básicamente, las cámaras aéreas sobre todo son capaces de exponer en sesión rápida una mayor cantidad de fotografía. Es decir, con un disparo, poder tomar, nosotros ahorita en nuestro teléfono hacemos un disparo y hay que esperar, como en algunos casos, dos, tres segundos para que se largue el flash o el disparo y se tenga la imagen. Estas cámaras, en cambio, tienen que tener mucha mayor velocidad. Es decir, que de un disparo, ya, puede ser que sea una centésima de segundo el disparo. ¿Qué quiere decir eso? Que de, de 60 segundos yo lo divido entre las veces que quiero que salga el disparo y me sale la velocidad de disparo. Ya lo vamos a ver más adelante en valores numéricos, el término que le estoy explicando. Es decir, que en un segundo puede tomarme 150 fotografías. ¿Por qué? Porque el avión, pues, va a ir a una velocidad, póngale, de 40 kilómetros por hora. No se va a detener a tomar fotografías, no es helicóptero. Entonces, tiene que tomar muy rápido en función a la velocidad de desplazamiento del avión. Entonces, de esa manera, la cámara que nosotros necesitamos y que tiene que tener la tecnología, debe tomar muchas sesiones, muchas fotografías en la menor cantidad de tiempo, obviamente porque el desplazamiento es mayor del avión, ¿no? Va a muy alta velocidad. Tampoco se detiene. También tiene que tener, tomarse en todo el lapso de la línea de faja, es decir, programar los disparos para que cuando el avión esté en la línea de la faja, empiece a tomar en un tiempo determinado y termine cuando el avión le toca retornar. ¿Ya? Entonces, eso se debe planificar y se debe organizar para programar en la cámara los tiempos de disparo. Entonces, esos ciclos de funcionamiento son ciclos cortos, lentos o rápidos también, ¿no? Y los disparadores deben ser eficientes. Bueno, en las anteriores cámaras uno agarraba, tenía un operador en el avión y él disparaba, tic, tic, y era el dedo así, disparando para que salgan rápidas las fotos, ¿no? Entonces, tenía que hacer mucha agilidad en el dedo. Ahorita, actualmente, por ejemplo, hay unas cámaras que te hacen un disparo y te toman como cinco fotos, rapidito, ¿no? Ese es otro tipo de disparo, mucho más. Con un solo disparo te genera cinco tomas, cinco fotografías. Esos también son otros tipos de disparadores. También se debe tener la capacidad de operar, es decir, que las cámaras no pueden fallar, trabajar en condiciones extremas, por ejemplo, en atmosférico. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento, por ráfaga de viento, por alguna inclemencia del tiempo, debe tener las condiciones de tomar una buena imagen. También el avión, cuando está volando, no va estable como el vehículo, aún a pesar cuando uno va en carretera, hay un cierto movimiento, una cierta vibración ocasionado por el motor y por las ráfagas de viento, y por el terreno, en este caso, cuando es un vehículo. Pero cuando es un avión, las ráfagas de viento son superiores arriba y debe tener las condiciones de la cámara de neutralizar esa vibración. Por eso tiene unos soportes especiales que evitan ese tipo de vibraciones, ¿ya? Esa básicamente es la importancia de la cámara. Los inicios de esta cámara, bueno, ha sido con lo que se denomina cámara oscura, que esto lo desarrollaron los árabes, ¿ya? Y en el siglo XIX, también se instalaron las cámaras, como vieron en la anterior que vimos en la anterior diapositiva, instaladas en globo, de forma panorámica, después de forma vertical, ¿no? Y ya con otra perspectiva de ir utilizándolas las cámaras. Posteriormente se generaron cámaras automáticas, que vos podías programarla para que te dispare 150 fotos en un solo disparo. Esa era la automática. Las digitales, obviamente ya con un mecanismo mucho más sofisticado y las que ustedes usan también son digitales. Ustedes tocan la pantalla y se hacen el disparo. Estas cámaras también se han incorporado en lo que son los robots que van al espacio a visitar otro planeta. Las sondas, que son satélites pequeños que viajan durante, hasta donde se les acaba la batería, pero mientras tanto siguen transmitiendo información. en los telescopios que están en el espacio, que son telescopios que están observando las estrellas, las constelaciones. Están también en el telite, que están circundando las... ...contraambordadores, en todos los vehículos que salen para obtener información, por lo menos gráfica, de la parte de los planetas, ¿no? Bien, el desarrollo de la cámara aérea, bueno, básicamente esto nace en el siglo XIX, que no eran más que cámaras terrestres adaptadas, obviamente, a globos aéreo estáticos. Habíamos visto que se las colocaba de forma panorámica, después vertical, ¿ya? Básicamente, su diseño era rudimentario, eran cajas de madera, ¿ya? Te hacían fotografías, pero de buena calidad, ¿no? Ya las modernitas fueron de buena calidad. Estamos hablando de las manuales que usamos nosotros, ¿ya? Después se fueron mejorando las cámaras, ya en condiciones para automatizarlas y poder ponerlas en los telescopios, en los vehículos espaciales, ¿no? La ventaja de las cámaras es que usted podía ponerle varios lentes y cristales internos para hacer el acercamiento, para que se pueda ver a mayor distancia, ¿no? Esa es la técnica que se utilizó para hacer observaciones de la luna, el sol, planeta y estrellas, ¿no? Obviamente que no se manejaban mucho las escalas, ni la precisión, pero eso fue mejorando a la medida que pasó el tiempo, ¿no? Con el tipo de producto que generaba ya la fotografía. Las cámaras ya del siglo XXI ya son cámaras digitales, son de alta resolución, ustedes mismos pueden ir a comprarse un celular que tiene 120 megapíxeles, hay de 64 megapíxeles, hay de 21 megapíxeles, de 20 megapíxeles. Los drones tienen de 21 megapíxeles, recién están saliendo de 48 megapíxeles y te dan precisiones de 2 centímetros en el terreno, ¿no? Hasta 6 centímetros. Entonces va mejorándose y va desarrollándose todas estas técnicas, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo cada una de las características que estamos hablando. Bueno, las primeras ideas relacionadas con la cámara fotográfica fueron planteadas en la antigüedad. Los hechos más importantes se describen en continuación, fíjense. El año 300 antes de Cristo, en la circa Grecia, el filosofano sobre la naturaleza de la luz, Aristóteles, demostró en realidad que la luz era una cualidad, y no como se conocía que era una sustancia, ¿no? Como una sustancia real. Entonces eso se creía en la mitología antes de Cristo, ¿no? Luego con el tiempo, con el pasar del tiempo, ya se fue observando el potencial que tenía el efecto de generar el haz de luz, ¿ya? Y la transparencia que tenía. Vos podías mirar a través del vidrio, entonces ya se veía que había luz al otro lado, ¿no? Bueno, esos fueron elementos que dieron a generar nuevas ideas, ¿no? Entonces el tema de generar la energía que daba la misma luz y también la acción de poder transparentar algunos cuerpos, como en el caso de los vidrios, los plásticos, entonces ya hacía dudar de la teoría de Aristóteles. Ya en el siglo XX, Al-Hassan de Basra hizo una explicación sobre el principio de la cámara oscura, ya que lo que hizo él, puso una cajita, le hizo un huequito y puso un arbolito, un dibujo al otro lado, un elemento, y obviamente proyectó una luz. Él se dio cuenta que la imagen, al pasar por el huequito pequeño que estaba en la caja, la imagen se le generaba de forma invertida. En ese tiempo, en el siglo XX, en el inicio del siglo XX, no se podía explicar ese fenómeno. Bueno, posteriormente, en el siglo ya XV, se cuenta que un físico italiano, Jean-Baptiste de la Porta, presentó un espectáculo con imágenes invertidas, es decir, el mismo efecto que se había hecho en la cámara oscura, pero ya con personas, ya, con personas que estaban, se estaban proyectando hacia un telón. Entonces, ¿qué es lo que ocasionó esto? Que, obviamente, la gente se asustó, salió despavorida, se la vio la imagen invertida, y no pudo él explicar este fenómeno. Ya, o sea, el fenómeno de la caja oscura lo llevó a, con personas y que estaban en una posición normal, obviamente parado y atraído por la Tierra, y resulta que cuando lo proyectó, se vio la imagen invertida. Él no pudo explicar este efecto y fue enjuiciado por hechicería. Y, obviamente, lo mataron, ¿no? Entonces, murió por esta acusación. Ante la invención ya de la cámara fotográfica en 1839, algunos pintores utilizaron lo que se denominaba la cámara oscura para realizar obras pictóricas, ¿no? Que reflejan el terreno, en realidad, de una forma parecida, es decir, a la realidad, pero en menor escala, y, obviamente, aplicando unas técnicas como son los espejos a 45 grados, ¿no? Entonces, aquí teníamos la imagen y que lo que hacía entraba la imagen, se invertía, y fíjense que aquí a 45 grados, ¿qué hacía? Se proyectaba en esta, en este espejo de acá, y el dibujo que él estaba realizando ya era la imagen real del elemento. Entonces, de esa manera, él estaba, de lo que ya se conocía, lo que era una cámara oscura, ya él estaba desarrollando otras técnicas, ¿no? para poder ya dibujar a una menor escala lo que se veía en imagen. Ya en el siglo XIX, cuando ya comenzó a dominarse la técnica de vuelo en globo, cautivo y dirigido, se comenzó a incursionar ya en técnicas como la toma la fotografía, fíjense ahí, en 1858, ya se toma una, y vayanes del, de la ciudad, esta fotografía que están viendo, su origen ha sido en 1839 y con la primera toma, ¿no? Aquí, luego, se adoptaron a los globos aerostáticos para tomar la fotografía, ahí está la canasta, y que lo que hace, él toma las fotografías verticales ya, ¿no? para aplicarlo ya en lo que es el levantamiento de información del terreno, y de esa manera poder darle otra perspectiva ya a la, a la fotografía, nos darle otra utilidad, ya no solamente panorámica, sino vertical, para obtener datos de, del terreno y poder utilizar esa información, ¿no? Entonces, en junio de 1879, Tribulet ya tomó fotografías aéreas de París, desde 500 metros de altura, con la cámara que están viendo acoplada a la canasta, ¿no? Ahora, fíjense que él, con una perilla en la mano, él accionaba para que se realicen los disparos, ¿no? Obviamente, el globo era mucho más estable, entonces se podía utilizar esa técnica para eso de inicio, ¿no? Acá ya podemos ver nosotros las cámaras utilizadas en la Primera Guerra Mundial, fíjense, al lado izquierdo estaba la tripulación compuesta por el piloto y el fotógrafo que estaba sosteniendo en la mano su cámara para hacer fotografías panorámicas, inclinadas, ¿no? era con el objetivo de hacer reconocimiento. Aquí también, fíjense, teníamos a a este copiloto porque estaba en la parte de atrás del avión tomando fotografías con una cámara, fíjense, mucho más amplia, mucho más larga, la focal era mucho más larga, entonces tenía para hacer un mayor acercamiento de la imagen. Como estaban volando a una altura determinada, entonces se podía hacer esas tomas, ¿no? Fíjense, las cámaras instaladas en La Paloma, también, lo que les había comentado anteriormente, ya en el 103, Julio Nebrone, patentó lo que es la cámara para ser montada en los pechos de La Paloma y esto, ¿de qué servía? De que aquí, en la parte donde está la cámara, aquí había un rollo con unas películas al grosor de un dedo y eran unos microfilms y de ahí, desde el momento que alzaba vuelo a la cama, La Paloma tomaba fotografías hasta su retorno y después procesaban la imagen, ¿no? Esto era para hacer reconocimiento también. Bueno, posteriormente ya las cámaras modernas, ya del siglo XX, se diseñan y se construyen ya obviamente para instalarlas en aviones, cohetes y naves espaciales, ¿no? Esta es la más conocida que se conoce que está en el Hubble, ¿ya? Fíjense, estas son una cámara, una multicámara porque tiene cuatro lentes, hace un solo disparo y te toma cuatro imágenes, ¿ya? De la misma zona, ¿no? Entonces, te da una multilente, aquí está, y esta es una cámara multiespectral, es decir, que de los cuatro lentes tenías cuatro tipos de datos, ¿ya? ancho del espectro electromagnético, ¿ya? Bueno, básicamente es la modificación de una cámara simple con cuatro lentes que se volvía compacta y se generaban cuatro cuatro datos que estaban dentro de la banda espectral. Acá tenemos otra de las mismas características, multilente, esta también tenía tres bandas porque tenía tres lentes, es una RBV, que es una retumbin-vidicom, que es para los colores, para combinar colores, ¿no? Fue uno de los sistemas instalados en el Hertz 1 y lanzado por la NASA en julio del 72, ¿no? El sistema falló, pero fue reemplazado por un barredor multiespectral que es la, una, un sistema de una técnica de toma de fotografía para colectar los datos. Se refiere a barredor porque a ver, si ustedes agarran una escoba, ¿cómo hacen? barren en este sentido, ¿cierto? Por eso se llama barredor. Va en zig-zag y va tomando la imagen, ¿no? Acá tenemos también una, una, una cámara que ha sido incorporada en este telescopio, ya, este es el, el telescopio Chandra, este también, como tiene una longitud de onda adicional, te toma fotografías con rayos X, ¿ya? básicamente está, está a una, a una altura de 600 kilómetros con un desplazamiento de 20.000 kilómetros por hora, básicamente a la misma velocidad de la estación internacional, a esa velocidad se desplaza alrededor de la tierra y va tomando fotografía, está orientado hacia el espacio, entonces va tomando imágenes hacia el espacio. Fíjense que en la parte posterior tiene un filtro, tiene un módulo central, tiene paneles solares que le sirven de carga, el telescopio, fíjense la, la envergadura que tiene, tiene módulos de instrumentos de, de ciencia integrado para detectar, ¿no?, el desplazamiento de los movimientos. después tiene los motores para ubicarse y desplazarse en su posición y antenas donde retransmiten la información a tierra, ¿no? Esta sería ya la de último desarrollo, son los drones, aviones no tripulados, básicamente este viene en la parte de la base, viene una cámara, una Sony y se la coloca y obviamente una vez alza el vuelo se programa y ella va tomando la fotografía, ¿no? O también ustedes utilizan el control remoto y los, lo vuelan. Usualmente estos vehículos vienen con una, un módulo de planificación donde uno programa el vuelo. Se le da el punto de partida y el punto de llegada y él vuela toda la zona y él se programa, acá está el control remoto, fíjense que se ve la imagen, se ve cómo hace los recorridos, cómo vuela el avión, ¿ya? Uno lo puede controlar, tiene la altura de vuelo, tiene la velocidad, la cantidad de fotos, la sobreposición, el píxel que tiene en el terreno, el tiempo de vuelo, el tiempo de duración de batería, todo eso se controla con el control remoto, con el módulo que están viendo. Aquí vemos ya un dron, un tipo phantom, ya, un hexacóptero, cuadróptero porque tiene cuatro hélices, ya, este es el phantom 3, perdón, en este, viene con cuatro hélices, viene su mando, aquí en el mando ustedes pueden colocar su tablet o su teléfono, su smartphone, ya, y este se conecta vía bluetooth con el, con el dron, también necesita una computadora o bien la tablet para hacer la planificación, al conectarle aquí la tablet o el teléfono, le transmitimos los datos al, al dron, ya, de esa manera funciona este equipito. Vamos a ver las cámaras espaciales, bueno, esa es la Heisen Blade, con esta cámara, es la pionera que se usa, hasta ahora se sigue usando esta cámara para lo que es los vuelos espaciales, todos los transbordadores, sonda, telescopio, nave, o robots, tienen este tipo de cámara. Esta toma que están viendo básicamente es la toma desde la luna y se observa en el fondo la tierra, una foto antigua. Acá tenemos un vehículo sonda, ya, básicamente es denominado un vehículo espacial donde se lo lleva a los planetas y empiezan a hacer recorridos y hacer investigación. Este fue llevado con la sonda Soyun Air transportado a Marte en el año 97 donde él toma fotografía para fines de interpretación y estudio de suelo, especialmente. Este tiene un espectrómetro de rayos X en la parte de la antena que están viendo acá que lo que hace perdón, rayos X y protones alfa que lo que hace rasca el suelo, lo golpea con un martillito y de eso hace una toma, una fotografía y en base a eso analizan el tipo de tonalidad en función al material, ¿no? Básicamente también tiene una cámara trasera, aquí están los paneles solares, tiene cámaras láseres, tiene una antena UHF y un sistema de suspensión, ¿no? Este otro es básicamente ya en el siglo XXI ya se mandaba constantemente vehículos, este vehículo aquí también está en Marte, el Spirit, el robot MERS, perdón, con la nave Spirit lo lanzaron el 4 de enero de 2004, este ya está más de 15, 20 años allá, fíjense que tiene una cámara de 360, es decir que ir a 360 a grado y toma fotografía en toda el área donde él está recorriendo, tiene antena para transmitir datos, tiene los paneles solares para recargarse su batería, también tiene aquí lo que hace golpear y raspar el suelo para hacer la toma, también tiene este un espectrómetro de rayos X para detectar los materiales ferros, tiene una longitud de onda del espectro térmico que te determina y te estudia el tipo de suelo que tiene, ¿no? Vamos a ver los tipos de cámaras aéreas, bueno, de lentes sencillos se clasifican normal, gran angular y super gran angular, los celulares que actualmente vienen ya están con estas características que son super gran angular, ya tiene, también tenemos la multicámara, los multilentes que vimos algunas de faja, panorámica, cámaras espaciales que ya vimos algunas también, las cámaras radar, las cámaras láser y las cámaras digitales, ¿no? Para los nuevos si se corta el zoom se vuelven a incorporar, ¿ya? Fíjense, acá tenemos una variedad de cámaras que anteriormente se utilizaba, perdón, entonces esta de acá es la SAIS RMK 1523, esta es una cámara de controles eléctricos, sistema de montaje en el avión, el término 1523 refiere a un formato de fotografía de 15 centímetros por 15 centímetros y de 23 centímetros por 23 centímetros, ¿ya? También tenemos la Firechild K66A, ¿ya? También tenemos la Bill RC20 con sistema automático para compensación del movimiento de la imagen, tenemos una Bill RC10, todas estas cámaras son antiguas, estas entran en el fuselaje del avión, el avión como son apuntes de remaches, se los saca los remaches, se la instala la cámara y se lo vuelve a remachar, ¿no? y se las acopla al fuselaje del avión. Esta otra clasificación de cámara está en función al lente y tenemos el lente sencillo que es la normal gradugular y supergranangular, por ejemplo, la normal tiene un campo de vista de hasta 75 grados, la granangular un campo angular de 75 a 100 grados y la supergranangular que es un campo mayor a 100 grados, ¿ya? y básicamente estas cámaras cómo determinamos el valor para decir esta es una supergranangular tenemos que calcular el valor, entonces nosotros del plano focal que ya lo dividimos en la mitad y vamos a tener una vertical del lugar ya, fíjense que está acá, está a 90 grados de la diagonal del plano focal, es decir que va por el centro de la cámara, tenemos nosotros que determinar este angulito ya, que sería el campo angular del lente que se es directamente proporcional o opuesto al vértice para la toma de la imagen cónica, ¿no? del campo angular y de la del terreno, de la toma del terreno, entonces vamos a aplicar esta formulita donde vamos a determinar cuánto es el campo angular de una cámara, básicamente esto está en función a esta fórmula que es tangente de alfas dividido entre dos, que esto va a ser igual a este de que es una distancia dividido entre dos veces la focal, entonces, ¿qué valor necesitamos nosotros este alfa? ¿ya? Entonces este que está como tangente pasa al otro lado como arco tangente y como alfa está dividido entre dos, este está dividiendo pasa a multiplicar, entonces, básicamente descomponemos la fórmula para determinar alfa, ¿no? Ahora, para que más o menos vean cuánto es el valor, si nosotros tenemos un campo angular de la cámara pero una distancia focal de 155 milímetros y un formato de fotografía de 23 por 23 centímetros, reemplazamos los valores que tendríamos alfa igual a dos veces arco tangente de 23 al cuadrado más 23 al cuadrado que sería el valor de la distancia, este término que están viendo acá, todo esto raíz cuadrada porque necesitamos saber la distancia, este 23 vendría a ser el formato de la foto, 23 de ancho por 23 de lado a lado, digamos, 23 por 23 una foto cuadradita y 2 por 15 que elevaría a dos veces la distancia focal, esto lo llevamos a metros para tener el valor en este término de acá, ¿no? Estos valores de aquí están también en centímetro, por tanto, el resultado que nos va a dar es un valor angular que sería el valor de alfa, ¿no? En este caso si está dentro de este rango de 93, estaríamos hablando de una cámara gran angular, ¿ya? Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de cámaras como están viendo ustedes aquí desde la más pequeña hasta la más grande, esta de acá son de 150, tenemos la de, también hay de 300 acá, esta de aquí sería de 600 milímetros y esta serían de 1000 milímetros, es decir, casi un metro de lo que es la distancia focal, ¿no? A mayor distancia focal podemos tener un mayor acercamiento, es lo que nosotros ahora llamamos comúnmente zoom, ¿cuánto es el zoom 2x, 3x, 8x, ¿no? Se va acercando y unos teléfonos te promocionan eso, ¿no? Un mejor zoom. Entonces, si nosotros tenemos un mejor zoom, vamos a tener una mayor calidad de la imagen y mejores datos, entonces tendríamos una escala grande, ¿ya? Efectos de cambio de la focal sobre el campo angular. Hace rato habíamos calculado cuánto es un campo angular, cuánto es una normal y una súper gran angular, ¿no? Entonces, fíjense, si el avión vuela, ¿ya? Este de aquí abajo es el terreno natural y yo tomo una fotografía con una cámara súper gran angular, me va a abarcar bastante territorio, fíjense, bastante área. Es decir, voy a tener muchos datos, pero no voy a tener mucha calidad, ¿ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una gran angular, que es un término medio, fíjense, voy a tener un territorio más o menos adecuado que puedo tener trabajar con una escala media. Y si yo trabajo con una cámara normal, fíjense, voy a tener menos área, pero voy a tener mayor detalle, porque lo estoy enfocando en una pequeña área con la misma calidad de la imagen, pero voy a tener una escala grande, es decir, que voy a tener más detalle para trabajar, ¿ya? Entonces, si yo quiero trabajar, por ejemplo, en el área urbana, voy a tener que trabajar con una normal, si voy a trabajar en el área rural, que no voy a ver más que bosque, camino y algún puestito, puedo trabajar con una escala pequeña, una súper gran angular, ¿ya? efecto del campo angular sobre el área cubierta, es más o menos ahora para que ya vean, estas son las tres que habíamos visto, normal, gran angular y súper gran angular, aquí está la primera, la de aquí, que está acá, la súper gran angular, fíjense, mayor área, pero menor detalle, aquí voy a tener una menor área, pero un detalle más o menos adecuado, ¿no? Pero si voy a trabajar en el área urbana, ya voy a tener menor área, pero mayor detalle, ¿no? Esa es la ventaja, ¿no? Ahí está, ¿no? Cámaras múltiples, bueno, ya habíamos hablado un poquito anteriormente, tienen dos más cámaras y exponen dos más fotografías simultáneamente, es decir, un solo disparo y la cámara que están viendo me genera cuatro imágenes, ¿no? Estas son las asambleas, fíjense, ensambladas en una estructura, pero la ventaja es que con un disparo genera cuatro datos. Estas son especiales para medio ambiente o recursos naturales por la calidad y el filtro o película que se vaya a usar. Esta es una cámara convergente, una SAI-12 MRK 2118, ya saben por qué esta característica, entonces, básicamente, toma dos fotografías oblicuas, por la forma de la cámara, entonces, te toma oblicuas, ¿no? diagonales. Acá vean, vean en la parte de la foto de abajo, una la está tomando en la vertical y dos laterales, ¿no? Entonces, son oblicuas. También tenemos la trimetrogon, ya, que consiste en dos cámaras oblicuas de lado y también podemos poner una vertical y te trabaja, esta se la usaron en el año 1940 y 1960, ¿no? Son fotografías de escala pequeña para hacer reconocimiento, ¿no? Esta multilente, fíjense, tiene de dos a más lentes, en esta que están viendo tiene nueve lentes, de un solo disparo tenemos nueve datos y podemos trabajar con esa, ¿no? Cámaras de faja, básicamente, fíjense, son los rollos en ambos lados, que lo que hace esta es como una, bueno, se dice faja, pero en realidad es como un video, entonces, la película es un solo carrete hasta que se acaba, ¿no? O sea, hasta donde termine tu proyecto, es como un video, ya esta se llama Sony, ya, básicamente, funciona en función a la velocidad del movimiento, entonces, se inicia, se la pone a grabar y hasta que uno termine el proyecto, termine el rollo, se cambia el rollo, o sea, es continua la toma de datos de esta cámara, ¿no? Está bien, en un lado tiene un carrete y en el otro lado ya el carrete está expuesto, o sea, ya está con la información, esta otra acá de faja continua de 70 milímetros tipo S35 USAF, ¿no? En realidad, este término viene a ser Estados Unidos, United States, aérea fotógrafa, o sea, una cámara fotográfica aérea de los Estados Unidos, ¿no? Las panorámicas, bien, básicamente, estas funcionan para una toma horizontal, como ustedes hacen su teléfono, de esas características tiene, ¿no? Y obviamente entran, en un lado entran los rollos y al otro lado ya está expuesta, pasa por el lado del aplanador y ya está expuesta, ¿no? Su funcionamiento básicamente son panorámicas de 80 milímetros, son continuos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Fíjense, viene el rollo, entra por este lado, por este carrete y pasa y, bueno, la imagen se refleja aquí y pasa por los prismas hasta donde pasa el negativo y termina ya en este lado expuesta, ¿no? Entonces, aquí entra virgen y acá pasa expuesta y regresa y상r y 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 ¿Qué pasa? Ya, continuamos. Bien, estas son cámaras panorámicas, ya las habíamos visto, entonces, básicamente la imagen queda expuesta en esta posición, es decir, entra virgen, pasa, es expuesta, recibe el reflejo de la luz y ya está con información completa, ¿no? Las espaciales, ya las habíamos visto, las Hassan Blade, ya, son especiales para los transbordadores, los vehículos espaciales, para los satélites, para los telescopios, ¿no? Están incorporadas en estos instrumentos que son especiales para trabajar en esta zona. La radar, bueno, básicamente estas captan imágenes de energía, ellos generan su propia energía, el sistema radar genera su propia energía, su propio haz de luz, y choca la energía con el elemento en el suelo y rebota, vuelve hacia el sensor, ya, entonces este tiene un sensor que genera la energía y otro que un receptor recibe la imagen, ¿ya? Este es un sensor que trabaja, este es un sensor que trabaja noche y día, lluvia, y puede traspasar las coberturas digitales, ¿no? Fíjense, ¿no? Ahí está la antena, se la coloca atrás del avión o en las alas, entonces estos serían los sensores que emiten la señal, ya, y estos al mismo tiempo la largan y rebotan el elemento, y retorna. Al retornar, ¿qué hace? Ya, la imagen es recepcionada por un receptor, ¿no? Y este receptor genera, fíjense, los elementos en función a lo que encuentra en el suelo, ¿ya? A, B y C, C, D, fíjense, aquí está A, B, C y D, ¿no? Los elementos. Y de ahí, ¿qué es lo que hace? Pasa el receptor a los tubos catódicos, donde están los colores y se empieza a imprimir en la película. Los tubos catódicos son, ¿se acuerdan que ustedes en su casa o en la casa de su abuelo deben tener esa tele con la petaca atrás, con la bola? Ya, esa tecnología era RBV, que son, son con tubos catódicos, por eso es que veíamos a colores, porque tenían los tres colores primarios, y de ahí se combinan y se genera la imagen. Con esa técnica funciona esto, estos tubos catódicos de acá, ¿ya? Y de ahí se dibuja el elemento en la película, ¿ya? Bien, también estas imágenes son de alta calidad, son de buena precisión, ¿ya? Hay que hacerle un proceso, obviamente, de revelado, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Esta tecnología más conocida se denomina coberturas laterales de faja, es decir, SLAR, están en el orden de los 16 a 20 kilómetros, ¿ya? Es decir que yo tomo 20 kilómetros de información, o 16 kilómetros de información. Las áreas pueden ser de 500 kilómetros por 500 kilómetros las áreas de que yo tengo para trabajar con este tipo de imagen. Entonces, el sistema activo, que se llama SLAR, este opera de noche y día, como le había dicho, y genera su propia AS, o sea, transmite y recibe su propia AS de luz. Las cámaras, como por ejemplo su teléfono, tienen la capacidad de trabajar con la energía natural, que es la del sol, la que choca. Pero a veces cuando estamos de noche y ustedes sacan una foto sin su flash, hay poca energía, entonces se ve oscura. Entonces, por eso es que ustedes activan, activan su cámara, su flash, y ese AS de luz resplandece y se ve bien la imagen, ¿no? Y esa técnica tiene este tipo de cámaras radar, ¿ya? La longitud de onda de este tipo, de estas cámaras radar, básicamente tienen doble polaridad, ya porque un AS de luz tiene horizontal y vertical, que son longitudes de onda que están ahí en una componente, en un solo AS de luz. Entonces, me generan dos tipos de datos, eso yo puedo tener multidisciplina de datos, ¿ya? Vamos a ver más adelante. Fíjense, entonces aquí, este es el sistema, acá está la antenita, pesa unos 19 kilos, ¿no? No es tan pesado, pero tampoco lo van a llevar alzado, lo colocan en el avión, y las antenas que tienen 4 metros por 20 centímetros, las colocan en las alas, o en la parte de atrás del avión, o en la parte frontal. Bien, entonces tiene un transmisor receptor de la imagen, y este genera la imagen y la recibe, ¿ya? También tiene un grabador donde graba la información, tiene también, aquí están los tubos catódicos donde se generan los datos, tiene un suministro de energía que sería este de acá, o sea, la batería, y este de aquí que estamos viendo es el monitor, y tenemos un panel de control, ¿no? Todo esto va conectado, obviamente, con cable, y básicamente se genera mucha información, ¿no? Las áreas son muy extensas cuando se toma con este tipo de imagen. Entonces, las cámaras digitales trabajan con sensores eléctricos de imagen, que son, en sus términos en inglés, CCDs, ya son imágenes digitales, básicamente los valores que tenemos son unidades en metro, o sea, la fotografía está en metro en ese tipo de unidades, ya, y tienen este tipo de características, fíjense, el formato son de 13 megapíxeles por 7 megapíxeles, ¿no? Antes se decía 13.824 píxeles por 7.680 píxeles. Esto, ahora ya hablamos de megapíxeles, ¿no? El tamaño de los sensores eléctricos de imagen son de 12 micra, o sea, el grosor de un cabello, ya, más o menos para que lo entiendan. La geometría de la imagen son capturas con perspectiva central, es decir, hace la toma y la perspectiva es central, o sea, hay una imagen, un valor imaginario en el centro de la fotografía, que ese sería el vertical y después hace un tipo cónica la toma, ¿no? Por eso se dice perspectiva central, o sea, es cónica la imagen. Una focal de 120 milímetros en transversal, en este sentido, y en el sentido de la línea del vuelo, por donde va el avión, tiene de 313 milímetros, ¿no? La resolución radiométrica, 12 bits de canal, ya, se amplía en periodo de vuelo y tiene una mejor resolución en zonas de sombra, ¿no? Este usa una mejora de procesos de correlación automática. Son canales espectrales que tiene, son 6 canales simultáneos, estamos hablando de un pancromático, que estaríamos hablando de blanco a negro, y una tonalidad grise de 256 valores. Tiene el color azul, el verde y el rojo, que son colores primarios, cada una son bandas diferentes, y tiene dos bandas infrarrojas, ¿ya? La capacidad de almacenamiento, hasta 2.200 imágenes. El campo angular, ¿ya? Un campo angular de 69.3 grados transversal y 42 grados en sentido de la línea de vuelo. El disparador tiene una apertura variable de 1 sobre 50, que quiere decir que si yo divido un segundo entre 50, me va a dar un valor muy pequeño, es decir, que esa es la cantidad de veces que me va a hacer el disparo. O sea, aprieto una vez y me va a hacer la cantidad de fotografía en un segundo. Y 1 a 300, es como que yo separe un segundo sobre 300, y me va a dar la cantidad de disparos que va a tener en un segundo. Es decir, que esta me va a hacer mayor cantidad de fotografías, 1 sobre 300, que 1 sobre 50, ¿no? Las cámaras digitales ADS40 de Leica, básicamente tiene 8 a 12 sensores eléctricos, dentro del plano focal, diseñado para uso fotogramétrico y para la televisión de baja altura. Al decir términos de baja altura, se refiere a tomas con helicópteros o con aviones, ¿ya? De altura superior o mayor altura, ya serían los satélites, la sonda o los telescopios, ¿no? Estos sensores se distribuyen así, son cuatro pancromáticos que están de 1 a 27 grados en adelante, o sea, en la cabecera del avión, y está inclinado de entre 1 a 27 grados de inclinación, ¿ya? Y atrás tiene 1 a 16 grados, es en la parte de atrás del avión, en la cola, 2 en el nadir, de 2 grados, o sea que en esta posición, y a 2 grados, y con 3.5 micras de separación, ¿ya? Pero puede moverse a 2 grados, ¿no? Esa es la forma. De 1 o 4 por 4 líneas de sensor eléctrico multiespectrales a color y el infrarrojo medio y térmico. Este, el IR, viene a ser un sensor infrarrojo térmico entre medio y térmico, ¿ya? Cada sensor CCD, ya tiene, o sea, sensor eléctrico, tiene 12.000 píxeles de 6.5 micras, ¿no? O sea, una señor cámara, una focal de 6.5 milímetros, ya una focal pequeña, campo angular de 64 grados, es decir, la abertura del campo angular. Tiene una estructura electrónica, es decir, formada por dos arreglos separados por medio píxel, ¿no? La cámara digital ADS40 de Leica, fíjense ya montada en un avión. Aquí está la cámara y aquí está el panel de control que viene ya el operador y observa de la programación que se hizo, la planificación, observa que se cumpla, ¿no? Está dentro ya de un avión, dentro de un fuselaje. ¿Cómo hace el proceso de toma y formación de la imagen digital? Bien, básicamente funciona de la siguiente manera. Fíjense, ahí está, este es el avión que está volando y esto es las tomas que realiza. Y en la parte inferior se ve el terreno y la multiplicidad de información que hay en esas tomas. Esto es un solo disparo y genera todo este producto, por tanto, se ve todo este mosaico en la parte ya del terreno, ¿no? Entonces son, por ejemplo, acá cuatro módulos pancromáticos que forman haces convergentes tomando cuatro imágenes de terreno. Ahí está. Entonces estos son los cuatro pancromáticos, hacen una sola imagen. También tiene cuatro imágenes a color, ¿ya? Donde se incorpora una infrarroja, ¿ya? Ahí está, dos y dos son cuatro, ¿no? Ahí está la infrarroja. Entonces, la imagen global que ustedes están viendo es el mosaiqueado que se ve en la parte inferior, y fíjense la multisciplinaridad de información que tenemos, ¿no? De imágenes porque tiene diferentes tipos de longitudes de banda. Ahí está, ¿ves? Entonces, básicamente tenemos mucha información, ¿no? Todo ese mosaico es de una sola toma, de básicamente de nueve fotografías, ¿no? Y estamos trabajando aquí en el pancromático, aparte está usando el azul, el verde y el rojo, ¿no? Son combinaciones que se hacen para poder generar un falso color. Entonces, todo es de un solo disparo, como les había dicho. La cámara digital láser, bueno, esta viene a ser, genera su propia energía, ¿ya? Y también él la recibe. Entonces, básicamente, también tiene que ponerse antenas para generar la imagen, ¿no? Entonces, pongo la antena, emite su energía, la recibe y la procesa, ¿no? Este sensor se llama LIDAR, el modelo ALS60. LIDAR viene del término Light Detection and Ranking, que vendría a ser una detección de imágenes en función a la distancia, ¿no? ¿Qué es lo que hace esto? ¿Cómo se calcula? Sale la imagen en un tiempo cero, sale la imagen, choca y vuelve en un tiempo uno. Es decir, una diferencia de tiempo en función a la velocidad de la luz, ya se determina la imagen que se va a obtener, ¿no? Esto son, transmite un pulso, en realidad un pulso láser que no se ve, no es colorido, es infrarrojo. Entonces, ya se genera la imagen de esa manera, ¿no? Esto se lo coloca en un avión también, con las antenas, como ya hemos visto en el natural sistema radar, y va integrado con un sistema GPS, en el cual cada imagen, cada fotografía, tiene una coordenada del centro de la fotografía, que si ya tiene X, Y y la altura, Z, tres valores, tridimensionales. También está incorporado con una unidad de medición inercial, que es para determinar los giros del avión, porque el avión tiene varios giros ocasionados por la vibración y por el viento, o por la inclemencia del tiempo. Entonces, este IMU determina esos valores para su corrección cuando esté procesando la imagen, ¿ya? La aplicación de este sistema LIDAR es básicamente cartografía, topografía de alta resolución, cambio de volúmenes de los litorales, se refiere a las costas y las playas, ya análisis de riego en inundaciones, problemas de flujo de agua, cartografía del hábitat, problemas de inundaciones del terreno, estudios de ribera, manejo forestal y desarrollo urbano. La comparación entre las cámaras convencionales y digitales, bueno, básicamente, ahí está. Fíjense qué es lo que hace esta cámara digital. Como tiene tres cámaras, hace el recorrido y es continua la información, ¿ya? Tres imágenes continuas, ¿ya? En estas que son las convencionales, básicamente se hace cada disparo y se va teniendo la fotografía, pero debe haber un disparo mucho más rápido para que se tenga una sobreposición que lo que estamos viendo. Fíjense, esta es la primera, tiene este pequeño espacio de sobreposición con la segunda imagen y la tercera imagen ya tiene mucha mayor área de sobreposición con la segunda imagen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se va disparando rápidamente para tener el solape y poder generar el producto, ¿no? Como dice aquí, con 60% de traslapo longitudinal y solo el 50% de todos los objetos caen en tres fotografías, ¿no? De esa manera. Vamos a verlo en la forma de la imagen digital y analógica. Fíjense cómo se hace el vuelo con la cámara digital. Desde que sale, aquí está la faja, fíjense, esta es la primera faja. Hasta ahí se programa el inicio y el final de la toma, el avión hace la vuelta para tomar la siguiente faja, inicia la faja y donde termina la faja se apaga. O sea, eso está programado y planificado para encender y apagar las cámaras. Cuando es un vuelo con cámara analógica, son fotografías, se programan también los disparos, aquí hay un disparo, otro disparo, vuelve el avión y siguen los disparos, ¿no? Entonces se garantiza, fíjense, el solape. Aquí está el solape longitudinal y transversal entre la primera faja y la segunda faja. En perspectiva, está la imagen que hemos visto y fíjense que cuando tenemos la imagen digital, yo le había dicho que de un vuelo se puede tomar, va a dar continuo y se toma tres imágenes, que es la que estamos viendo en la parte de abajo, en la parte izquierda. Y en la derecha se va tomando fotografías cada una, las analógicas, pero al tener la rapidez del disparo, tenemos solape y se ve la imagen de esta manera, solapado, es lo que ustedes van a ver en su proyecto. Las imágenes solapadas y las ponen todas, cada una continuo. Por eso es que les pedí que trabajen solo con las, ya sea las impares o las pares, ¿no? Entonces van a trabajar ya continuo, ¿no? En este caso, fíjense cómo se solapan porque la numeración está corrida, ¿no? Entonces esta es la vista lateral, perdón, vista de la toma adelante, vista de la toma lateral, es decir, vertical del lugar y esta es la vista de la toma de atrás, ¿no? Entonces hace tres tomas al mismo tiempo cuando vuele el avión. En este caso de acá, ve, tenemos una imagen analógica y el solape me genera ya lo que están ustedes viendo las imágenes encimadas, ¿no? El solape o la sobreposición. Acá tenemos un avión para toma de fotografía aérea con diferentes tipos de cámaras acopladas, ya entre ellas tenemos, por ejemplo, una K-17, puede ser de 300, 600, 1,200 milímetros de focal, una K-22 también alternable con la K-17 o con la K-22 de 150 milímetros o 1,200 milímetros. El panel de control, acá también tenemos otra cámara, fíjense, una K-17 o K-22. Acá adelante podemos poner también una cámara K-17 con su panel de control. Como el avión es puro remache, el fuselaje es puro remache, se saca los remaches, se arma la cámara y se vuelve a remachar, ¿no? O sea, es la ventaja de colocar en el avión. El avión no tiene el fuselaje soldado, son o bien empernados o bien con remache. Vamos a ver la descripción de una cámara aérea. Bien, básicamente es una cámara en la parte interna, ya, entonces tenemos tres elementos. El almacén donde ustedes pueden ver la película virgen de un rollo, un carrete, que entra, pasa por este rodillo y pasa por el aplanador de la película, entra por este rodillo y ya está la información. O sea, en el aplanador viene la luz reflejada y se impregna la información ahí. Entonces esto va girando, va circundando a medida que se va tomando la imagen y termina la película expuesta, es decir, ya con información. Tenemos la parte del cuerpo donde está constituida el aplanador, el plano focal, la abertura del formato de la toma y parte de ahí el eje óptico, o sea, el centro de la fotografía o el centro de la cámara del lente, ya, acá tenemos lo que es las bases internas del cono, ya, estos dos laterales. Desde esta base del aplanador hasta donde está el lente o el nodal posterior, tenemos lo que es la distancia focal, ya, acá tenemos el disparador, tenemos todo esto del lente, tenemos aquí el diafragma, y aquí en esta parte externa se coloca el filtro, ¿ya? esta sería la parte del conjunto del cono, ¿no? toda esta parte de acá. Hay una cámara ya para que vean, esa es la característica del almacén, el cuerpo, control del cono, control de datos, cono de lente, la cobertura de los lentes exterior y montaje de la cámara, la abrazadera, tenemos el disipante, tenemos aquí el tablero de control, el manejo del, de la, de los controles, perdón, de los lentes, el diafragma y el nodal, ¿ya? Aquí esta parte de acá es la estructura que va al fuselaje y encima se monta la cámara, ¿no? Esto va remachado en el fuselaje, ¿no? Esto va al piso del avión. Descripción de la reunión, el elemento de la cámara, ahí está, este es el almacén, la parte superior, este aquí que están viendo, el cristal donde es el, el visor o el aplanador, aquí está Fincetta, vendría a ser la película que está colgando, esa parte va montada encima, entonces acá tenemos los carretes, ya que está la película Virgen y después se vuelve expuesta, tenemos el aplanador que sería esta parte de acá donde asienta aquí en, en el cono, ¿ya? Este aplanador, se lo aplica de tres funciones, con tensión, es decir, que se hace una tensión sobre los extremos de la película para que quede plana la película y no haya ningún residuo de polvo o de pelusa, porque eso saldría en toda la fotografía, entonces este cristal debe estar completamente limpio, presionando lo que es cuando se presiona la película sobre el plano focal, sobre la plancha de cristal, para que quede bien la película en el lugar, por presión de aire, donde se extrae todo el aire de la cámara y queda aplanada la película sobre el aplanador, y por succión también, donde se succiona, se saca todo el aire de la cámara y queda al vacío, ¿no? Entonces ese es también otro sistema para poder colocar la película. La película debe estar bien colocada porque ustedes van a sacar por lo bajo 400 películas, el cuerpo, aquí está en la parte donde están los ciclos de funcionamiento, que serían, por ejemplo, el avance de la película, el aplanar la película, activar el disparador, reproducir la exposición y cerrar el disparador, ¿no? También tenemos el cono, ahí está el cono, básicamente en esta parte de acá es donde están los datos del proyecto, también tenemos los lentes que están en la parte inferior, tenemos los filtros que también están en esta parte, tenemos los disparadores y el diagrama, ¿no? El diafragma, perdón, el diafragma es el que se encarga de regular la intensidad de la luz que ingresa. Acá tenemos las marcas fiduciales, estos elementos los vamos a ver posteriormente con más detalle. Aquí están los relojitos y las marcas fiduciales en el contorno. Al fondo se ve el lente, ¿no? Filtro de arama y el disparador. Acá tenemos ya lo que son los elementos del cono como es el lente. Este lente que están viendo ustedes, básicamente es cóncavo y convexo, me sirve para poderle hacer una ampliación y ver mejor el detalle de la imagen que estoy tomando. Entonces, esta es de una super avigón de 90 milímetros de focal, que vendría a ser una cámara súper gran angular era ese 9 de Bill, ¿no? Acá, estos acá son los lentes o los filtros, lo cual, estos nos ayudan a reducir lo que es el efecto de la bruma atmosférica. No sé, para los que han ido alguna vez al campo y han despertado en la madrugada, se ve como una neblina en el horizonte. Ese viene a ser una bruma y al usar estos filtros se anula esa bruma y se puede tomar bien la imagen. También ayuda a distribuir uniformemente la luz para tener una mejor imagen, ¿no? También, este, protege el lente contra daños de polvo y, el polvo que se prende en el lente me va a generar todas las imágenes con esa suciedad. Entonces, me ayuda a proteger el lente, ¿no? Del polvo. De daño de algún residuo que lo golpee también. El disparador, bueno, básicamente regula el tiempo de paso de la luz, el diafragma controla la cantidad de luz que va a ingresar en el interior de la cámara y pueden ser este tipo de disparador. Fíjense, este de acá es de hoja, es un pivote, este de aquí gira, se abre y se cierra, ¿ya? Este de acá, aquí está abierto, fíjense, ya está entrando luz, aquí está cerrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el disparador? Abre y cierra para que entre la cantidad de luz necesaria. Está cerrado, aquí está abierto, ¿no? Este otro de acá funciona disco rotatorio, son estos discos que aquí está cerrado y acá está abierto, fíjense, ¿no? Ya están los casquetes abiertos y entra la imagen, ¿no? Esta tiene cuatro casquetes esféricos, ¿ya? Con tren de engranaje, obviamente, para que puedan cerrar y abrir. Tiempo de exposición de uno en 75, uno en 120 y uno en 150 segundos, ¿no? Es la velocidad de exposición, ¿no? Este acá es de persiana, en esta posición está cerrada la persiana y en esta está abierta, así que abre y cierra para que entre la cantidad de luz, ¿no? Aquí está abierta. Y esta acá es de cortina, esta cortina abre y cierra, o sea, avanza de esta manera y se cierra y se abre, ¿no? Esta se la coloca en el plano focal, ¿no? Mete el cristal. Sistema de montaje de la cámara, básicamente viene un sistema que se acopla al avión, obviamente va empernado, va fijado, para evitar que la vibración llegue ahí, esto está constituido por espirales, por resorte, en esta parte, aquí va colocada en el avión, fíjense, va con perno en el avión y me ayuda a estabilizar, o sea, dejarlo estable la cámara para la toma, o sea, la cámara queda como en el aire, pero sujetada aquí a esta estructura, entonces queda estable y se toma una mejor fotografía, una mejor imagen. Estas son las estructuras, fíjense, los montajes, para poner dos oblicuas y una vertical, este también, ¿no? Aquí ya está ensamblada con la cámara, fíjense, esto va en el fuselaje, ¿no? Bien, este de acá es los controles de la cámara, básicamente es un intervalómetro IRU de la SAIS, ya, donde se ponen los elementos del proyecto para poder tener los datos, ¿no? Aquí ya está, fíjense, este otro, esta es una Five Child, esta es de la SAIS y fíjense que esto se encarga de ver que esté nivelada en el momento de la toma de la fotografía, ¿ya? La bien tiene que estar bien niveladito para hacerla a la toma, entonces eso me demuestra cómo queda, ¿no? Controlan que la exposición tenga el porcentaje de sobreposición adecuado, ¿no? De esa manera voy controlando cuántas fotos, a qué velocidad y qué altura de vuelo tengo, ¿no? De esa manera voy controlando todo, ¿no? Para tener un porcentaje adecuado y no haya un espacio de territorio que no se haya fotografiado. Acá tenemos el registro automático de datos, básicamente esto está en toda la fotografía porque se lo saca en el momento de la toma, ya está en el cono de la cámara y aquí tenemos nosotros los datos, por ejemplo, aquí está la fotografía, el número de la fotografía, aquí tenemos el altímetro, perdón, ahí está, el altímetro, acá tenemos el número de serie de lente, la distancia focal, perdón, la distancia focal y la burbujita que me está diciendo que la toma fue tomada en el momento que se encontraba nivelado el avión. Ya, aquí tenemos el reloj y aquí tenemos los datos del proyecto, ¿no? Como son la fecha, la hora, el operador y la zona. Esto de aquí viene a ser la marca fiducial, fíjense, esto de aquí, que lo tiene en los cuatro lados, ya, eso lo vamos a ver en una foto, en el proyecto, véanlo, ahí están los datos también de sus fotos que ustedes tienen, ahí está la marca fiducial. Bien, jóvenes, ¿alguien tiene alguna consultita? Pregunte, jóvenes. Yo, ingeniero, buenas tardes, quería preguntarle sobre estas cámaras, o sea, ¿va a entrar al examen el estudio de cada cámara y todo eso? Bien, para todos y en general, yo les tomo el examen de lo que estoy avanzando. Las preguntas están en cada una de la diapositiva, no les tomo de lo que no he avanzado, ni le digo y deberían saberlo por último, no. Es de lo que estoy pasando de ese tema de la cámara, de la teoría del anterior tema de desarrollo de la fotogrametría, fotointerpretación, todo entra en el examen. ¿Alguien más tiene consulta? Ya le pasé por una fotito al grupo, los grupos que están habilitados y el número de opción que le toca del proyecto. Ya pueden descargarlo los datos de la plataforma. El día lunes, mediante, si no hay algo que se oponga, los espero a los cinco integrantes del grupo, los cinco jefes, un jefe de cada grupo, para que les explique a mayor detalle el proyecto. Ustedes se saquen dudas, así que tienen hasta el día domingo para echarle una leída a lo que estoy solicitando en el proyecto y ustedes vayan desarrollándolo y ya vayan consultándome. El día lunes, hoy día, recién pasé la nota al ingeniero Camacho de los dos alumnos que se postularon a la auxiliatura. Entonces, él me va a hacer conocer ya cuando tenga la, haya metido los datos al CPD con el alumno que aprobó el examen. ¿Ya? Entonces, ¿alguna otra consulta? De todas formas, las personas que no han podido entrar al Classroom, mándenme de nuevo un mensagecito, se los voy a volver a borrar y a cargar. Revisen bien su correo, revisen spam, hay varios que faltan. Los que no han hecho el cuestionario de la consigna, háganlo, están a tiempo, regístrense en la planilla para que yo pueda tener su correo y cargarlos en el Zoom, perdón, en el Classroom. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna consulta? Tengo una consulta, ingeniero, este, yo tengo un grupo y somos siete integrantes recién. ¿Ya? Para eso tenemos el WhatsApp, compañero, ahí publique que ustedes tienen vacantes, tienen espacio y a medida que se van a ir incorporando ya tienen que agregarse ahí. Los que tienen 14, se quedan con 14. Esperemos que de ustedes por lo menos llegue a 10 para que podamos trabajar mejor con el proyecto. ¿Ya? Está bien. Los que no están en grupo, por favor, incorpórense. No esperen a medio a medio proyecto porque se van a ganar la media nota. ¿Ya? Así que hay que ser consecuentes con lo que de ahorita se están dedicando al proyecto. Bien, jóvenes, nos vemos el día jueves, que tengan buenas tardes. ¿Ya? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Saludos.